¡Hola! ¡Muy buenos días a todos, Eternos! Me llamo Jebel y hoy os voy a traer un vídeo comentando las nuevas cartas que han salido con el parche de Varas Journey, que si os acordáis ya os lo anuncié en el canal que saldría, y algunos cambios que ha traído consigo. Pero mayoritariamente algunos nerfeos que son bastante interesantes de comentar. Luego os voy a traer una serie de partidas con un mazo barato que he construido para la sección de mazos baratos para el canal. Así que sin más debilación vamos a comentar los cambios. Bien, nos encontramos con el parche 1.16 llamado Varas Journey, por el hecho de que salen estas cartas. ¿Qué ha incluido? Bueno, las 5 cartas que ya comentábamos, que ahora las hablaremos excesamente de qué creo que van a traer. Un nuevo tótem, que la verdad es que no está mal, pero es un poco irrelevante porque no creo que nadie en su sano juicio se gaste dinero en el tótem a no ser que tenga la colección completa. Y me consta que de momento aún no hay casi nadie que tenga la colección completa. Cambios en la Season. Eso ya me lo preguntaste y ya lo comenté, pero igualmente vamos a hacerlo con detalle. Al final de la Season, queda nada, queda una semana. Los jugadores, en lugar de empezar todos en bronce, como empezamos hasta ahora, empezaremos en función del ranking donde habrámos quedado. Si habremos quedado en diamante, pues como mucho quedaremos en oro 1 o algo así. En diamante, disculpate maestro. Los pondrán en oro 1, mientras que si estabas en bronce, te pondrán en bronce 3 igualmente. Se trata de eso de equilibrar un poco para que los jugadores, sobre todo que empiezan, no tengan el handicap. La desventaja de encontrarse con jugadores de diamante que están volviendo a subir y que por lo tanto les van a pegar una paliza simplemente por diferencia de cartas. En ese sentido es bastante lógico porque también, y también provocará algo muy bueno, que es que la gente buena dejará de ser tan green, de intentar escalar con mazos súper baratos y súper eficientes, pero bastante aburridos como rakanos y cosas similares. ¿Por qué? Porque ahora como empiezan de tan abajo, para subir rápido, pues con la prisa cogen mazos así muy rápidos y con planes muy simples, en lugar de coger mazos con mucho potencial, como los que podrían enseñar, ya que lo que quieren es subir rápido. Entonces en ese sentido, seguramente esto dejará de suceder porque ya empezarán más arriba y por lo tanto el escalado será más sano. Ah, y también por lo que veo han cambiado el sistema de demotes, es decir, si perdéis varias partidas, antes era muy sencillo que si perdíais una partida y estabais a cero puntos os bajara. Parece que ahora será más complicado que os bajen tan fácilmente. Lo cual es una buena noticia porque ayuda a la gente a no frustrarse tanto. Es cierto que los jugadores tienen que estar en el sitio en el que estén, por nivel. Me explico. Si un jugador ha escalado muy rápido, pero realmente ha escalado muy rápido porque atina una racha por suerte más que por su habilidad, lógicamente lo va a pasar muy mal si lo dejan mucho tiempo en las ligas superiores. Y si tiene que bajar, pues es más sano incluso para el mismo jugador que baje, coge un poco más de nivel y luego cuando esté estabilizado en un nivel en el que él pueda combatir bien, empezará a subir para aprender. Entonces me parece bien que el sistema de demotes sea bestia, pero tampoco tanto como para que te frustre. Imaginaos que simplemente pasa el caso contrario. Tú eres un jugador habilidoso, pero estás teniendo una muy mala racha porque te tocan mazos que te contrarrestan al que llevas. Lógicamente que te baje muy fácilmente y lo único que va a hacer es que te frustres con el juego. Y en ese sentido me parece bien que hayan equilibrado un poco este sistema y que no te bajen tan deprisa. Cambios en las cartas. Aquí viene la amiga del parche. Tenemos la Shimmer Pack que pasará a costar 7 a 8. Ya sabes que la Shimmer Pack funciona en un mazo de Elysian. Bueno, y también de Combre. De Combre y de Elysian Shimmer Pack. Pero sobre todo el más popular y el más poderoso es el Elysian Shimmer Pack. Y intentan con este cambio que no se utilice tanto porque es un mazo de tier 1 poderosísimo. ¿Qué creo que va a pasar aquí? Pues que se va a utilizar igual. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que es más caro. Pero tú el Shimmer Pack ya no lo utilizabas cuando justo en el turno 7 lo invocabas. Solo lo utilizabas en el turno 7 si es que tenías ya el campo muy lleno o estabas desesperado y necesitabas defenderte sí o sí. Por lo tanto necesitabas transformar sus criaturas de alguna forma. Y transformar las tuyas para equipararlas. Pero normalmente tú lo que hacías era llenar tranquilamente el campo y después en turnos posteriores, en... Bueno, en turnos de poder posteriores cuando ya tenías 10 de power, 12, lo tirabas, transformabas toda la mesa y era win. Así que creo que el cambio está bien porque es un nerfeo, una carta demasiado poderosa. Y creo que lo único que va a atraer es que quizá el mazo que sigue siendo muy fuerte, porque muchas veces ganas en el Shimmer Pack, ganas simplemente por la presión increíble que te da la cantidad de criaturas que invocas. Simplemente va a quizá llevar menos copias del Shimmer Pack y va a llevar una sola como combo. Y se va a dar un vuelco... va a ser una combinación más entre el Elysian Midrange, que yo adoro, que es mi mazo preferido, ya lo sabéis. Y el mazo de combo, que en realidad es un Shimmer Pack. Lo que pasa es que el Shimmer Pack es tan sólido que no es de combo, sino que ya realmente es un... Un Midrange. Yo creo que simplemente es eso, va a seguir funcionando igual. Está bien el nerfeo porque es un mazo muy poderoso, incluso demasiado poderoso, pero no va a dejar ni para sumo de utilizarse, en mi opinión. Escavate. Escavate es una carta de hechizo que ya sabíais que lo que hace es... Te coge una criatura o la carta que tú quieras del cementerio y te la pone en la mano. Ahora ya no podrá recuperarse del cementerio. ¿Por qué es eso? Porque si está habiendo un mazo extremadamente aburrido, desde mi punto de vista, extremadamente aburrido, que era muy difícil que perder, que era un mazo de control, basado en los colores... Que eran los colores dorado, verde y de las sombras, que básicamente consistía en tú, con el Excavate, y con cartas de recuperación de cementerio, los ibas recuperando mutuamente una y otra vez, y básicamente te dedicabas todo el rato a recuperar la Heart Rule. La Heart Rule, ¿sabes? Que es ese hechizo que por 5, verde, limpia todo el campo. Entonces tú lo que hacías era, con la Heart Rule la recuperabas una y otra vez, y hacías a Excavate y a otras cartas, limpiabas y limpiabas y limpiabas, y mientras tanto tú te dedicabas a ponerte relics. Te ponías el relic ese que da un punto de armadura y un punto de vida cada turno, te ponías el relic que robas cartas, ese que te da 5 de armadura y coges una carrera de turno, y al final ganabas simplemente porque a base de limpiarme se había una y otra vez, el rival no podía hacer nada y tú tenías al final tantas relics que tenías 5.000 de vida y no te podían ganar de ninguna forma. Y aparte ibas robando cartas continuamente porque el rival nunca llegaba a atacarte directamente porque ibas vaciando la mesa gracias al Heart Rule todo el rato. Además, tenía otro combo interesante con la Shiraf, que era devolverla una y otra vez por muchas veces que la mataras, y día ya te sola te ganaba partida porque embotaba a las criaturas. Ese mazo era un mazo de control, interesante en su mecánica, pero muy aburrido de jugar y que muchos jugadores estaban jugando simplemente por el hecho de que casi prácticamente te aseguraba victorias a no ser que te toparas con algo tan rápido que no te diría tiempo a coger 5 de power. Y como el mazo prácticamente lo formaban 10 cartas, era muy difícil que con la gran cantidad de poder que llevaba no te saliera. Y es por eso que han puesto este nerfeo. El excavate que me parece totalmente merecido porque si no, se empezarían a haber mazos de control muy basados en esta mecánica que, en mi opinión, es una mecánica muy contrajuego. Una mecánica que realmente no te hace jugar, sino simplemente es a más turnos esperes, más te aseguras la victoria. Que eso sucede con muchos mazos de control, pero los mazos de control tienen lo bueno de que tú tienes que hacer mecánicas, reaccionar, saber medir qué cartas tirar y en qué momento. Ese simplemente, en el momento que llegabas a tener 5 puntos de power, a base de recuperar, recuperar, recuperar Heart Rule, no había muchas opciones a vencerlo. A no ser que jugabas con un mazo de armas y podías atacar directamente. Pero no hay tantos en el meta y por eso, supongo que viendo que se estaba poniendo peligroso, pues han evitado que este mazo se utilizara más de lo que se estaba empezando a utilizar y han cortado por Rosano. Ese mazo sigue siendo viable, pero en ella no será abusivo, será un mazo de control como son el resto, divertido en sus mecánicas y que se verá obligado a poner otro tipo de cartas para no abusar tanto del recuperar Heart Rule mil veces. Sun Warrior es una carta muy interesante que cuesta 0 de power, pero 3 puntos de influencia de dorada, con lo cual no la puedes jugar inmediatamente porque sumar 3 puntos de influencia de dorada en el primer turno es imposible. Y es una carta muy buena, era una 3-2, ahora es una 3-3, es aún más buena, y no se veía simplemente porque es muy lenta para ser una carta de early como pretende. ¿Por qué? Porque los puntos de influencia, conseguir 3 rápidos es muy difícil. ¿Se va a beber más? Es posible, porque es una carta muy interesante por números y por coste 0 es una maravilla. Pero sus puntos de influencia es lo que le hacían daño, no creo que aumentar el punto de vida haga que de golpe se vuelva a utilizar. Water of Life es esa carta que te recupera 5 puntos de vida y básicamente han reducido su coste en 1 porque las cartas que recuperan vida no se están prácticamente utilizando. Sí que se utilizan las cartas con Life Steel en ciertos mazos, pero las cartas que recuperan vida en sí no son tan tan útiles porque a ti lo que te interesa es ganar o siendo agresivo o controlando con cartas reactivas. La vida no es lo que te va a hacer controlar, te va a hacer controlar tener criaturas con vida porque te pueden intercambiar bien, tener hechizos que limpien, pero las cartas de vida no te lo van a hacer y en ese sentido, aunque la Water of Life es interesante, creo que no va, al menos en construido, no va a verse más por el cambio. Sí, en cambio, que va a ser mucho más interesante cogerla en draft y otros modos de juego como la Forge, modos de juego en que tú tienes que construir tu mazo y nunca la cogías, igualmente, porque coger vida no es tan interesante en estos modos, aunque no es más que he construido, pero ahora que cuesta uno solo, pues hombre, recuperar uno a cinco de vida por uno está muy muy bien. Y más o menos estos son los cambios. Después han hecho cambios estéticos, han regulado el back, sí, pero nada muy muy relevante. Vamos ahora ya directamente a comentar las cartas nuevas, si os parece. Bien, aquí las tenéis. Disculpad, que estoy extremadamente resfriado y tengo que tirar a base de Frenadols y otras marcas. Bien, Fevered Scout, os tengo que decir que las cartas en sí han sido una pequeña decepción porque no son extremadamente fuertes. La verdad es que no creo que cambie mucho meta, eso vaya por delante, pero hay un par de cartas que tengo muchas ganas de incluir y que ya veréis en futuros vídeos míos en ciertos mazos porque creo que pueden dar mucho juego, pero aún así, ya os digo ahora que no van a cambiar el meta excesivamente porque no son cartas tan y tan poderosas como requerirían para serlo. Y hay un par concretamente que son directamente me parecen malas, pero vamos a ir paso a paso. Fevered Scout, por 3, 1, 2, 2, que son números malos, que cuando juegas un hechizo gana más 2, más 2 ese turno. Bien, paramos un momento en esta carta. Esta carta por números es mala, por 3 te está ofreciendo nodos 2, que son números claramente malos, y su efecto es circunstancial, es decir, depende de algo, de que suceda una cosa concretamente, que es que tienes un hechizo, y solo dura un turno, con lo cual el efecto en sí no es, ya de por sí no es poderoso. ¿Es una carta inútil? No, me parece una carta muy interesante y os diré por qué mazo. Me parece que para un mazo de burn, un mazo de stone scar burn, puede ser una carta muy buena, una carta de combo, que dé un plus adicional al combo, y que tengo muchas ganas de experimentar con eso. No va a ser una carta que haga que el mazo sea mucho más fuerte, pero va a dar otra variable de combo. ¿Por qué? Porque imaginaos con la cantidad de hechizos que tiene el burn y que muchas veces tiras para desgastar al rival directamente a la cara, con esta carta en mesa lo que harás es tiras un montón de hechizos a la cara del rival o hechizos para limpiar y esta carta mientras tanto se va haciendo más fuerte. Entonces, con esta carta tú puedes de golpe tener una carta más fuerte y hacer un golpe de cuatro que no está nada mal y que el rival no espere. Con lo cual, en un stone scar burn, un mazo que se basa en hechizos, cree que puede tener cabida sin llegar a hacerlo muy poderoso. Pero aún así me parece una carta interesante y que deberíamos tener en cuenta dentro del pack de cinco cartas. Siguiente, la carta de color del time, del color dorado. Por dos, es la llamada Find the Wave que tiene eco, que ya sabéis que es la habilidad que cuando la robas te hace una copia de sí misma. Robas un sigil de tu elección del deck y sale vacío cuando lo juegas. Entonces, vale, es una carta más, ya el time tiene muchas cartas que roban sigils del deck. No creo que esta aporte gran cosa, excepto el hecho de que al tener eco te aseguras dos. Es para hacer más fuertes los mazos de control, quizá. Pero en sí no me parece una carta que por su coste sea demasiado interesante. A ver, sí que es verdad que dar sigils es muy importante, pero es que te está costando dos, con lo cual, tú ya de por sí tendrás dos sigils, así que seguramente no irás tan tan apurado de mana. Pero para un mazo de control puede llegar a utilizarse. Que salga vacío no me parece un impedimento. Sí que me parece que su coste es un poco elevado para una carta que da mana. Así como la otra que da mana por un solo coste y que escoges el que quieras está bastante bien, esta me parece que es flojilla. Pero bueno, ya os digo, la veo para mazos de control que se podría utilizar. La carta verde de la justicia ahora. Cuesta de dos de influencia de color verde y cinco de power. Es una 4-4, números débiles para su coste, pero tiene a X que eso está muy bien y su invocación hace que gane cuatro de armadura. A ver, esta carta en sí está muy bien porque te está dando dos efectos un cuerpo de 4-4 por cinco de coste. Yo creo que compensa porque la X compensa el hecho de que cueste un punto más de lo que por números debería dar. Y que de cuatro de armadura me da sensación que en mazos basados en armas se podrá utilizar. ¿Los va a convertir en superpoderosos? No. No porque es muy lenta y un mazo de armas normalmente cartas tan lentas le condenan mucho. O sea, ya necesitas tener estos cinco de power que gastas en esta carta los necesitas normalmente en gastar el arma que es lo que te va a hacer fuerte. pero si consigues mantener el arma un turno y colocas este vas a hacer que la arma viva mucho más y eres un cuerpo 4-4 lo cual no es nada deseenable. Así que en este tipo de mazos de armas yo creo que puede funcionar bien y es junto con la Fibre de Scout una de las cartas que más me gustan o que más potencial veo para los mazos actuales. Ya os digo que tienen que cambiar bastante los mazos de armas actuales para que esta carta realmente demuestra su potencial pero ofrece un buen cuerpo y dos efectos por coste 5 y no está nada mal. Así que digamos que junto con la Fibre de Scout pondríamos que es una de las que yo considero ahora mismo mejores. Borderlands Wakekeeper esta carta no me gusta nada y se me va me vais a tirar al cuello supongo y seguramente se me ha merecido pero en mi opinión no vale mucho porque por 2 te ofrece 1-3 son números decentes simplemente decentes ni buenos ni malos decentes por lo que pagas por ella. AX eso es maravilloso que te ofrezca una AX está muy bien y Ultimate pagas 4 para dar a la Borderlands Wakekeeper más una de ataque y vuelo. A ver ¿por qué digo que esta carta no está bien? Siendo una de las pocas que de base te ofrece lo que pagas por ella te ofrece unos números decentes por lo que pagas por ella porque pagar 4 es decir tú tienes esta carta y tienes que pagar 4 más es decir 6 en total para convertirla simplemente en 1-2-3 con vuelo y AX ya tienes cartas con vuelo y AX más baratas ya tienes cartas que vuelan que sean más fuertes entonces gastarte todo este maná 6 puntos de maná simplemente para que gane más 1 y volar no lo veo muy decente lo mejor que tienes la AX para combinarlo con el vuelo la de una criatura fuerte pero no me parece una criatura definitiva y en general las criaturas de vuelo no están muy muy fuertes en este metagame que tenemos ahora y esta no va a hacer que cambie eso tengo muchísimas ganas de llevar un de traeros un mazo creado por mi de vuelo que está bastante bien y que lo voy a incluir porque es una carta nueva pero no me parece que potencie los mazos que actualmente están aún así en una especie de mazo zoo de criaturas de vuelo podría aportar algo ya os digo que no me parece una carta muy sólida para el meta actual quizá con otras combinaciones sería mejor cuando se premie más a tar volar etc y finalmente cheirán cultis cheirán cultis fortires 1-2-4 otra carta que te da números muy decentes por su coste cuando uno de tus unidades muera gana más 2-2 entonces básicamente se va a beneficiar de los intercambios y de que te eliminen criaturas yo creo que en un mazo de main range en un mazo basado en llenar el campo puede funcionar por el hecho de que va ganando más 2-2 y se vuelve poderosa pero ya tenemos cartas que hacen eso tenemos por ejemplo la soulkeeper dentro del color de las sombras también que ahora gana más o más uno cada vez que muera una unidad y ella tiene la ventaja de que si mueren las unidades rivales también gana más o más uno que este no es una carta muy circunstancial pero una carta que creo que se puede hacer fuerte y sobre todo una carta que es interesante por el hecho de que por tener dos ataques de inicio escapa a varios hechizos que matan por ejemplo al de color verde que mata cuando tenéis cuatro de ataque por tener cuatro de vida escapa a las torch de inicio y a otros hechizos que hacen menos de cuatro puntos de vida con lo cual puede sobrevivir y a ver el problema que tiene mantenerlo en el campo no va a ser difícil mantenerlo en el campo el problema que tienes es que lo tienes que tirar con el campo lleno y que el rival esté en la obligación de de intercambiar y si ya tienes el campo lleno y está en la obligación de intercambiar para que necesitas el chin and cult y es que ya estás ganando la partida ahora sí es una condición añadida que puedes poner pero es que compite con costes tres muy buenos de las sombras y que no creo que los sustituya sobre todo en materia de removals para los control no los vas a poner para los de los mazos que utilizan las sombras de criaturas básicamente está el de infiltrate y el de infiltrate este esta criatura no aporta nada al infiltrate puede ser que por él salgan mazos de midrange de las sombras lo dudo mucho pero si salen estaré muy contento porque me gustaría mucho ver más variedad así que en resumen mis apuestas son básicamente la favorite scott la throne warden y en menor medida el chin and cultis y dejaríamos find the way borderlands waykeeper como cartas muy circunstanciales es un pack flojito pero me gusta porque no han hecho ninguna animalada no han puesto ninguna carta extremadamente rota que vaya a cambiar el meta totalmente y eso me gusta porque se han medido bastante no han hecho nada que haya que durante una semana o un mes estemos viviendo un hecatombe en forma de un mazo hiper poderoso que todo el mundo lleve y cuando se den cuenta que todo el mundo lo lleve lo tengan que nerfear no nos encontramos ante nada de esto y sin embargo las cartas tienen las suficientes utilidades como para que veamos algunas variantes de los mazos que si me parece que van a ser interesantes bien aclarado esto vamos ahora con la segunda parte del vídeo hasta ahora bien hoy como os digo estaremos en la sección de mazos baratos para escalar rangos y hoy voy a traer un racano low cost antes de que me matéis ¿por qué traigo el racano low cost? primero porque quiero traer un mazo barato de todos los arquetipos que se utilizan más segundo porque el racano ya tiene ahora muchos mazos que hacen counter y con lo cual no me parece tan ilegítimo tan inmoral utilizar racano para subir yo personalmente no lo utilizo mi versión de racano es una versión de racano mid range bastante divertida y que ya os quiero traer en el canal en un futuro porque bueno pero a mi la clase el arquetipo que más me gusta es el mid range siempre lo he sido pero bueno ¿qué pasa con el racano? que el racano para los jugadores que empezáis es un mazo muy poderoso es un mazo muy barato que os va a ayudar muchísimo a farmear al principio y por lo tanto es un mazo que en esta sección tengo que recomendar pese a que os diría que en el momento en que tengáis más cartas paséis a otros arquetipos porque primero que ya veréis que al jugar todo el rato este arquetipo por la simplicidad de su plan al final se vuelve aburrido y segundo porque ahora en el meta alto encontraréis muchísimos mazos que ya hacen contra que ya contrarrestan al racano porque durante mucho tiempo se vuelve el mazo más popular y la gente ya se ha optado a jugar contra él es por eso que ahora ya es el tercer mazo en popularidad pero para los jugadores que empezáis para los jugadores que os apetezca hacer un mazo muy factible muy viable y con cartas muy baratas es una versión muy buena yo os traigo mi propia versión construida por simplemente 7500 cristales de los cual la mayoría de las mayores cartas las tendréis ya solo de empezar por los modos de historia así que vamos allá y vamos a ver en qué consiste este racano low cost bien como veis la curva de mana es muy early se trata de un mazo muy agresivo basado en una mecánica warcry que ahora explicaremos ¿con qué contamos? contamos con 4 finest hour que es un hechizo rápido es un hechizo que podéis tirar incluso en el turno del rival y que da más 3 más 3 este turno a una unidad esto os va a servir para salvar a vuestras unidades para hacer un golpe definitivo porque una de vuestras unidades será mucho más fuerte de golpe para bloquear y vencer a una unidad mucho más fuerte atacante sin que se lo espere porque pensad que veis más 3 más 3 y para cuando ataquéis y el rival os tire por ejemplo el hechizo que haga 3 de daño como la torch os bloquee con un criterio más fuerte sorpresivamente tirar la finest hour y ganar pensad que esta carta es una de las más poderosas del juego sin ninguna duda es una carta común y es uno de los motivos por los que jugar verde en casi todos los mazos de verde se utiliza porque es una carta maravillosa todos los que se basen en criaturas los que son más de tipo control no es una carta poderosísima y que funciona extremadamente bien es casi demasiado fuerte para el coste que tiene que es simplemente un coste 1 bien Oni Ronin es uno de los corazones de nuestro mazo por 1 tenemos una 2-1 con Warcry que es Warcry cada vez que ataques hará que alguna carta en la cima de tu deck sea arma o criatura gane más 1-1 con lo cual cada vez que ataquéis con esta criatura haréis que vuestro mazo sea más fuerte y en esto se basa al recano al menos el recano agresivo en tratar de conseguir que todo tu mazo se vuelva más fuerte con tus criaturas de early que hacen Warcry continuamente 4 torch para lidiar con cualquier criatura de early que haya que os pueda bloquear a vuestros Warcries pensad que más tiempo tengáis vivos a las criaturas que hacen Warcry más segura es vuestra victoria Warhammer este es un anillo mío pongo dos copias porque es un objeto que da más 1 de ataque con lo cual vuestras criaturas agresivas les vais bien pero sobre todo da Warcry y da carga con lo cual si lo podéis jugar enseguida a campo vacío le dais carga a una criatura hacéis que ataque de golpe con Warcry y básicamente os aseguráis de hacer un Warcry y de tener una criatura que entra directamente con fuerza aún así no es imprescindible pero no es una carta tan cara pensad que todas las cartas que son puestas en el mazo son comunes o poco comunes con lo cual no son nada caras otra de las cartas casi mejores del juego por dos es una 2-2 la con Watch Paladin con Warcry y Aegis Aegis evitará que cualquier cosa que le tiren la mate al menos la primera porque Aegis te protege de cualquier habilidad que te tiren y de cualquier hechizo que te tiren primero después el segundo hechizo la va a matar y tiene Warcry es una de las mejores cartas de todo el juego no lo deis en craftearosla no lo deis ni un segundo porque es buenísima y se utiliza en casi todos los mazos verdes basados en criaturas una sola copia de Deish podríais incluir más es un hechizo muy bueno es otro hechizo rápido que lo podéis jugar cuando queráis en el turno del rival incluso es turno a una unidad enemiga os permitirá básicamente pasar a través del rival si es que es necesario utilizar un Warcry Minotaur Krugon es otra carta con Warcry que por dos es una o tres son números bastante normalillos pero es un Warcry de early así os aseguráis de tener Warcry al principio y poder utilizarlos Rakano Allload es otra de las criaturas corazón del mazo por dos es una 2-2 con Warcry y Quick Draw Quick Draw significa que tú atacas primero cuando una criatura te bloquea y si por ejemplo la criatura tiene 2 de vida o menos como tú tienes 2 de ataque la vas a matar y ella no te va a devolver el golpe porque tú estás atacando primero si por ejemplo tuviera 3 de vida sobreviviría y por lo tanto así que te devolvería el golpe con lo cual podría matar a tu criatura Rampage es otro hechizo rápido que yo os recomiendo poner porque es súper rápido o sea es muy barato porque es común y da una unidad más 3 más 1 y perforación este turno perforación es que el daño que te sobre va a ir a la cara del rival que te sobre de chocar dos criaturas me refiero es una carta muy buena es un hechizo rápido y tampoco se lo esperan es una especie de finest hour pero más caro os recomiendo que incluya que lo incluyáis porque va a hacer que vuestras criaturas se vuelvan mucho más poderosas sin que el rival se lo espere sobre todo si hayáis gastado las finest hour y bueno que te dé perforación es un punto adicional ya que sois un mazo agresivo Bragmage Paladin una carta común que he incluido para abaratar el mazo por 3 es una 3-3 que siempre que tenga 4 más de ataque ganará life steal robo de vida esto os va a ayudar para lidiar contra esos mazos agresivos tipo la burn que de enseguida os roban toda la vida os quitan muchísima vida de golpe base de hechizos ¿por qué? porque como tenéis muchos Warcry la mayoría de veces el Bright Maze os va a salir con 4 más de ataque con lo cual ya tendrá absorción si no te contáis con el Warhelm con el Fyne's Hour con el Rampage con cualquiera de estas cartas hará que a menos por un turno tenga 4 más de ataque y gane robo de vida y si robáis y si tenéis robo de vida y vais atacando pues iréis conseguido la vida que os haga falta si es que os enfrentáis a otro mazo agresivo basado en atacarlos con hechizos que ahora en el meta hay un par bastante poderosos y por lo tanto me parece una carta bastante decente de incluir y además que es común que la mayoría de vosotros ya tendréis otra carta común Crown White's Deserter por 3 es una 3-3 números muy decentes por su coste con Warcry una carta común simplemente bastante buena para el main range dos copias de la Rebel Shearth Studer por 3 es una 3-3 que gana Quick Draw que es la habilidad de atacar primero si tiene 4 más de ataque como tenemos tantísimos Warcry que siempre saldrá con 4 más de ataque y una carta con 4 o 5 lo que tenga de ataque con Quick Draw básicamente hace que sea imbloqueable para los rivales porque cada vez atacará primero y matará cualquier criatura que se le enfrente que tenga menos vida que el ataque 3 copias de la espada de Icaria otra la única arma con Warcry del juego una de las únicas por 3 es una 3-2 que te la pondrás ¿por qué incluye esta arma? porque te da un ataque adicional no solo tienes tus criaturas sino que tú con el arma podrás atacar al rival y pensad que si ahí tiene criaturas en el campo estéis obligados a atacar a las criaturas no podéis atacar directamente pero es otra arma con Warcry que va a resistir bastante bien y que os va a ayudar mucho Valkyria renegada por 4 es una 1-2 que son números malísimos pero ¿qué tiene? tiene Flying y Double Damage ¿por qué es interesante esta carta? pues sus números tan malos primero porque con la Warcry pensad que si vuestras criaturas han hecho bien su trabajo en el early es posible que esta criatura salga muy poderosa salga siendo una 4-5 una 4-5 una 5-6 una cosa brutísima vuela con lo cual no será defendida por nada más que criaturas voladoras y hace Double Damage que es que cuando atacas bueno que hace el doble de daño de lo que marca su ataque con lo cual cuando ahí le ataque hará el doble de daño y prácticamente es uno de los finishers de vuestro mazo para el late es una versión un poco más midrange de lo que suele ser el Rackano y aún así se basa toda en early pensad que si conseguís aplicar de Warcry a esta criatura prácticamente si no se la quitan encima os asegura victoria porque solo puede bloquear con voladoras y hace el doble de daño cada vez que ataque es una criatura muy buena cuando consigue tener bastante ataque por 5 es una 5-3 el Dastus Brailer que tiene perforación simplemente una carta fuerte que va a ser mucho más fuerte si le vais aplicando Warcry es para daros un poco de cuerpo en las fases medias del juego porque si no os vais a encontrar que si os paran enseguida a vuestros Warcry después no tendréis muchas respuestas y con estas dos cartas seguramente si que podéis responder e incluso tenéis opciones de ganar 9 copias de Seas Heals de Fuego 8 de Seas Heals de la Justicia 4 de Rackano Banner y 4 de Seat of Glory si no disponéis de ellas las podéis sustituir el plan es sencillo ser muy agresivos al principio hacer cuantos más Warcry es mejor y que os salga alguna criatura con bastante fuerza para que vosotros podáis ir a por el rival y ganar la partida vamos a ver ahora en un par de partidas que tal funciona este mazo hasta ahora Hiruko vale tenemos bastante power de early tenemos una torch y una criatura como Warcry no está nada mal podría ser mejor porque necesitaríamos más criaturas de early pero no está mal nos lo vamos a quedar simplemente porque recordad que el power ideal es tener como mínimo entre 2 y 4 maná 3 es el número ideal tenemos primero el Seat of Glory para tener disponible la torch y en el siguiente turno también la Chromewatch y pasaremos el turno pensad que de Rackanos hay mil versiones podéis jugar más agresivos con más criaturas pequeñas sobre todo con el color rojo podéis jugar con más hechizos podéis jugar con más armas a mi me gusta esta versión y es la que yo os recomiendo para empezar si tenéis las cartas disponibles tenemos The Justice Seasure y veréis que aquí esta carta le va a ser muy difícil de quitársela encima porque tiene X nos enfrentamos a un rival que también utiliza Rackano con lo cual veremos con qué juega él si tiene un mejor comienzo que nosotros nos habrá ganado si nosotros tenemos mejor comienzo habríamos ganado de momento pinta bien para nosotros gracias a que nosotros disponemos de una torch la gastamos ponemos otra Chromewatch y él no tiene maná bueno perdonad poder para responder con lo cual podemos hacer un ataque y aquí aplicamos el Warcry ¿veis que se aplica? ahora algo en nuestro campo ha ganado más uno más uno es una estrategia muy básica pero muy efectiva ha sido nerfeado varias veces esta carta y bueno veremos qué decide el rival yo ahora no voy a tirar ahora yo tendré que decir algo si tirar la Chromewatch Deserter o atacar y ver si él me bloquea vamos primero a atacar y ver si él nos bloquea ¿por qué? porque si nos bloquea vamos a utilizar la Rampage para quitarle a su criatura vale no ataca tampoco nosotros vamos a buffarla lo que vamos a hacer ahora es tirar la Chromewatch Deserter para bloquearle a su Chromewatch Paladin es posible que nos la quite y por lo tanto aplique un Warcry pero nosotros de momento ya hemos aplicado tres con lo cual saldrá algo bastante poderoso pensad que lo que tenéis que hacer con este mazo es ser muy agresivos al principio y ir aplicando Warcry Warcry para que salga una carta o un par de cartas si tenéis mucha suerte a base de que lo hagáis dos veces vale tira la Torch perfecto no atacado eso ha sido un error tendría que haber atacado para aplicar su Warcry aunque le dejara con el campo lleno vamos a seguir la misma operación que antes y atacaremos a ver si él nos bloquea no sé si lo hará se lo está pensando esta vez más si que lo hace entonces nosotros buffamos a nuestra criatura vale le he aplicado una carta que hará que sea más poderosa que la nuestra ahora él será una 5-5 nosotros igualmente podríamos matarlo lo vamos a hacer simplemente porque no quiero que su criatura se quede ahí viva los dos nos dedicamos se mueren todas las criaturas esperamos el problema es que él ahora tiene ventaja por el hecho que tiene muchas cartas y nosotros prácticamente nos ha detenido vale tira este Sigil vacío tira una Torch para quitarnos de encima el AX tira el otro Torch se va a arrepentir de hacer esto si es que no tiene otra copia y mirad y aquí tenemos esta carta poderosísima que es el Dasus Brawler por 10-8 con lo cual sacamos una criatura inmensa y si no puede quitársela de encima con un Bankish prácticamente esta carta nos asegurará victoria ahora lo veremos es posible que lo tenga un Bankish vale nos tira una Valkyrie que nos silencia pero silenciarnos solo nos va a quitar la habilidad con lo cual en principio estamos bastante bien tenemos el Dasus Brawler aquí el siguiente atacaremos pensad que el silencio esencialmente solo te quita las habilidades así que el poder que hemos ganado por el Warcry se queda también si tiráramos algún hechizo y le diera potencia eso también lo quitaría pero solo porque es momentáneo bien tiramos esto lleno siempre recomiendo que daros una carta porque eso hace que el rival se piense que tienes algún otro hechizo y después valora así tirar otras cosas vamos a atacar con todo y esencialmente tiene que bloquear con todo y aún así atacamos le aplicamos aquí se queda 5 si no puede matar a esta criatura habría perdido podría no haber atacado con todas sino atacar solo con una vale nos atacará para hacer Warcry pero se suicida y bien jugada compañero no he tenido otro remedio porque jugar Rakanos vs Rakanos la primera que aplique varios Warcries es la que gana por ser más agresiva como veis el plan es bastante sencillo y como os digo podéis haceros varias versiones con las cartas que tengáis yo os recomiendo esta porque me da una solidez por las cartas que he elegido en el midgame que no tienen otros Rakanos pero sí que es cierto que es menos agresiva que otras versiones vamos a tichar otra partida para ver cómo funciona vale jugamos contra Manolo Oscar no sé si será una cuenta compartida entre un tal Manolo y un tal Oscar no sé tenemos 3 de Power no está mal tenemos una criatura buena de Early una arma buena no me gustan estas dos criaturas ahora de principio pero de todas formas nos lo vamos a quedar porque tener 3 de Power al principio está bastante bien vamos a jugar esta carta vacía y después en el próximo turno tenemos la Crown Watch oh Spore Folk interesante nos enfrentamos casi con total seguridad con una con un mazo de lo diré de Felm Control que es uno de mis mazos preferidos bueno los que sigáis el canal ya lo sabréis y que precisamente contra este mazo tenemos que ser aún más agresivos que habitualmente porque si no empezará a recuperar cartas del cementerio y será un no parar y no podremos vencerle lo bueno es que contando con esta carta con Aegis ahora mismo nos aseguramos el tener la iniciativa vamos a ponernos esta arma para liberarnos de esta criatura que no pueda bloquear con eso aplicaremos un Warcry vale la sacrifica ganados de vida y roba cartas perfecto eso hace que no ataquemos porque pensad que si ya habías declarado el ataque después lo caga con la criatura ya se considera que está bloqueado y ahora atacamos con vía libre con nuestra criatura con Warcry otra opción hubiera sido tirar una Torch y aplicar el Oni Ronin pero prefiero guardarme la Torch por si tira alguna otra cosa de de Early contra este mazo siempre tenéis que ser agresivos con el Rakano pero contra este tipo de mazos aún más porque más tiempo pase peor para vosotros bien ahora él va a recuperar Sporefolk supongo que lo va a tirar tal cual correcto bien nosotros tenemos The Oni Ronin y esta vez sí que vamos a jugar esto ¿por qué? porque ahora si lo atacáramos perderíamos nuestra arma pensad que solo tenemos dos de vida y ahora atacaremos con esto ya que es un ataque gratuito y con nuestra criatura con Aegis pensad que esta criatura con Aegis es una de las cosas más problemáticas que tiene el Rakano y por lo que es tan fuerte y ha sido tan fuerte hasta ahora y es que una criatura con Aegis y Warcry al mismo tiempo es muy bestia para cualquier tipo de mazo para aquellos que se basan en hechizos de limpiar y para los que se basan en atacar porque tiene muy buenos números de inicio igualmente da return mal recuperar ahora dejamos que continúe ahora por ejemplo ya estará fuera de rango de nuestra torch si lo tira vale la juega así nosotros deberíamos empezar está recuperando todo el rato y está poniendo muchísimas cartas en el mazo no vamos a tirar la torch porque ahora no lo mataríamos si tu flor iba a salir vacío lo cual es un problema necesitaríamos más power ahora ya lo tendremos para el siguiente turno pero ya para tirar otras criaturas no me interesa que me quite esta voy a atacar con el otro Warcry si me lo quite que me lo quite y después le tiraremos una torch ya ha tirado vale no lo bloquea está bien en este caso simplemente para aplicar el Warcry nosotros vamos a atacar y tiraremos torch veamos cuántas uff esa además es la versión cara del fel o unas versiones caras de fel dejadme reducir esto un poco así vemos el cementerio bien ha tirado bastante estos retools ya y ahora si no me equivoco nos ha tirado un permafrost si correcto ha tirado un permafrost aquí bien ningún problema nosotros ahora tenemos este Oni Ronin poderosísimo pero vamos a tirar de Valkyria renegada porque si tiene algún tipo de espérate un segundo primero vamos a atacar a ver si gasta algún tipo de hechizo no creo que lo haga teniendo a Elgis tendría que gastar 2 y ahora la decisión está en si tirar la renegada Valkyria que era el doble de daño pero ahora mismo es una criatura débil o tirar el Oni Ronin porque es una decisión complicada porque si tiro el Oni Ronin y tiene un hechizo de destrucción y siendo una fel podría ser perfectamente nos lo va a matar y todo el Warcay que hemos aplicado hasta ahora se va a perder en cambio tirando la renegada Valkyria puede ser que le forcemos a tirar algún hechizo y lo dejemos sin hechizos para limpiar y después tiremos el Oni Ronin limpio así que es lo que vamos a hacer pero si eso le hace ganar el tiempo que necesita para ganar nos arrepentiremos como no podemos saberlo tenemos que apostar y ver si ahora tira algún hechizo de removal aquí encima pensad que tendrá miedo de que apliquemos algún arma sobre esta criatura vale no lo ha hecho vamos a atacar de momento a ver que hace él se queda estancado de power eso es muy bueno contra un mazo control vale y seguiremos sin tirar el el disculpad el Oni Ronin creo que nos renta más esperar y tirar el dash porque si tiene si o si lo va a gastar ahora veamos correcto tiran y late esperemos que no tenga ninguna otra copia porque ahora si que tiraremos después el Oni Ronin hunting screen va a recuperar algo ahora el dark wolf escaler vale de acuerdo ningún problema va a atacarnos y ahora pensad que va a invocar a a dos criaturas con lo cual ya no podemos pasar por abajo intentaremos pasar por arriba vale he gastado ya muchísimos hechizos pero tiene dos criaturas muy fuertes en el campo nosotros vamos a hacer lo propio y vamos a tirar toda la carne del asador para ver si realmente tiene algo si no tiene otro anilate o otra carta que pueda matar esta criatura estarán problemas de momento no la tira no vamos a tirar este sigil porque ya con el poder que tenemos es suficiente y vamos a atacar con todo tenemos poderío aéreo con lo cual está bien pero es bastante débil correcto él va a tener que bloquear con los dos de acuerdo y seguimos atacando por arriba no gastaremos esto por el hecho de que puede ser que disculpad perfecto un final award va a hacer que teniendo el doble ataque hagamos 6 de daño de golpe así que vamos a atacar ahora esperemos que no puede quitárselo encima no puede en el siguiente turno le vamos a aplicar el final award y en principio habríamos ganado simplemente porque al darle a esta criatura más 3 más 3 habríamos ganado aunque si no me equivoco podría haber ganado ya ahora disculpad ha sido un fallo bastante grave tenía el final award preparado vamos a tirar aquí el onirronin vamos a atacar con el final award de antes ya habría ganado a ver que hace él porque claro el dar más 4 más 4 y doble daño ya había ganado le he contado mal disculpad bueno como veis el rakano es uno de los arquetipos más fuertes ya que permite esta flexibilidad en el early de si o si tus ataques van a recompensarte porque independientemente de que pierdas criaturas cada vez te va dando más ataques o sea cada vez va haciendo que tu mazo sea más fuerte y en ese sentido es una carrera contra el tiempo para el rival o te para en early o ya no te para bien por mi parte ya está espero que os haya gustado el análisis de las cartas nuevas y de los nerfeos que hemos hecho al principio y espero que este mazo de lo costo os sirva para aquellos de vosotros que testéis el rakano lo comprendo pero es un mazo que debería traer y más para los jugadores que empiezan porque es un mazo muy útil muy poderoso con cartas muy baratas y que creo que va a aportar mucho aquellos de vosotros que queráis empezar con buen pie a incrementar vuestra colección ya que es un mazo que os va a dar un ratio de victorias bastante elevado al inicio eso sí os recomiendo ya incluso para vosotros mismos que a lo largo del tiempo vayáis cambiando de rakano a otros arquetipos porque ya os digo que ahora la gente al menos en niveles altos ya está muy acostumbrada a jugar contra ellos y sabe perfectamente lo que tiene que hacer para pararlo aún así es un mazo muy fuerte que aún sabiendo lo que tienes para pararlo gracias a criaturas sobre todo como la chrome match paladin es muy difícil de detener espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos eternos adiós y y y y y y y Gracias por ver el video.